solamente me la cuenta boca abajo a la policía y a veces un abrazo muy especial a la policía nacional no es lucro de la influencia del trago de la oportunidad no no señor otra vez no me respeto cállese no te despido es respetar le pide papel y lo tiene y amanece así ve yo que tú lo que no me pasa a mí porque tengo es al mejor a bonilla con placer le pagaron los arreglos eso no se hace hay que respetar hay que tener dignidad a bonilla con placer le pagaron los arreglos para después decir el pueblo que se está ganando el rey uno por la vieja el vida yo que lo conozco bien y no toca más que el rey con bonilla o sin bonilla que nunca apaga mi vela porque eso lo aprendí debe de causar el peda que le arregle que el cidí el villazón que le consigna le voy a mandar decir que si se le va a bonilla que le busque al turco y Iván cree que me ofendió a nombrar la raza mía porque un indio como yo no nace todos los días claro que no hombre soy un indio de respeto y a nadie lo critico ahora el que parece un piojito con penitos en el pecho y agrada la planta jeta yo vivo cantando a diario lo digo en mis pareceres y ahora que canté mi tocayo para que le conteste a dios mire en esta tierra bonita estos son los versos míos soy el piojo que mortifica a los indios a atrever y escúsenme un padre poncho un padre miliano escúsenme pero que saben yo respeto mucho que conocen mientras conmigo por favor pero como yo le corrían a sus menores corrían a sus menores y que loco se volvió comentan mis amistades y anda diciendo en la calle que es más artista que yo y tiene que comprenderme y esto a mí no me incomoda me da pesar con diomedes porque está pasado de moda me le dicen a Iváncito que volvió y se equivocó que le está chinguitico para ser mejor que yo el pobre ya sea compleja y mi mente se lo aclara puede operarse en la cara pero la garganta es vieja y le mando el otro día que me regañó a Tito en el valle a que respete los cajeros que me dicen que loco soy porque no tengo fortuna por y ni tengo ni necesito gracias a dios